¡Feliz! ¡Ojitas! ¡Bonitas! ¡Feliz! 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 ¡Fel ¿Puedo hacer esto? ¿Puedo hacer esto? ¡Oh! 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 ¡Oh, ch! ¡No! 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 ¡Gracias! 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 Tres una bala. ¡Gracias! ¿Vocion, mi pic? ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Fuera, mi pic! ¡¿Qué pasa?! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 Oh my god, I got it on video. Are you okay? Ready? Got it. Get there, get there. Oh my god. Shit! Flap. One, two, three. Hit the lights. Video. YouTube. Oh my god. Oh my god. Whoa. And burn it. He's not stopped. Oh my god. 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 He's time to turn. He's so scared. He ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, 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 ay! ¡Ay, ay!